La travesía de este buen hombre La travesía de este buen hombre Y se encarga de castigar un poco a los que no andan derechito por la senda de lo correcto De eso trata el espectáculo y es lo que intentamos contar entre las letras de las canciones y los textos Lo que siempre pensamos con Pablo, con mi hermano, es que esto no es un show solamente En el cual uno intenta establecer una forma, expresar algo Sino que tiene que ver con algo muy familiar también, muy de hermano Casi como yo lo definí una vez, como muy sagrado Entro en la parte expresiva de cada uno de esos cuentos Y me voy metiendo poco a poco también en la parte musical Me parece que la gente lo que respira es eso, como una cosa que es muy familiar Tiene que ver con algo íntimo entre nosotros también Me encantó y a Leo lo adoro, lo amo, lo sigo de siempre Y me sorprendió el hermano, el grupo, el equipo Me llevo una forma diferente de verlos Estuvo mucho mejor escucharlo y verlos en vivo a los dos Siempre que sea cultural y artística, todas las propuestas que se traigan están buenas Y la verdad que me encantó verlo también a Leo cantando, estuvo muy bueno Y la química que tienen en el escenario los dos y la banda en general está muy buena Creo que la gente hoy estuvo muy cálida y muy linda Y bueno, la idea me parece que es vivir un encuentro de alegría, de fiesta En algún punto también de reflexión En relación a la idea que tiene cada una de esas historias Que es terminar encontrándose a uno mismo Y dejar de mentirse a uno mismo E ir a favor de la honestidad y de los propios deseos Excelente, desde Gabriel, el intendente, para abajo Nos han hecho sentir muy a gusto Y nada, esperamos volver pronto Es la primera vez que estoy en este centro cultural acá en San Martín Y bueno, se respiró un aire muy lindo, muy cálido Así que bueno, un beso para toda la gente de San Martín Un agradecimiento para la gente de Cultura Por habernos convocado y por hacer producir cosas Que entusiasmen, que tengan que ver con la cultura Que tengan que ver con el encuentro Y bueno, y la gente la verdad que creo que estuvo acorde a todo eso Así que muchas gracias, gracias